Más de un mes lleva esta fuga de Aguas Negras. Vecinos de la tercera etapa de Prados de Venecia, calle Atónacatepeque, han hecho las denuncias correspondientes, sin embargo, nadie les ha dado alguna respuesta. Lo que tienen que hacer es taparse la nariz, porque no hay para dónde. Para que viendo esto, más seguido se pongan las pilas, porque yo no sé si es obras públicas o el alcalde, no qué sé yo, pero alguien lo tiene que venir a arreglar. Detallaron que hace aproximadamente 15 días vinieron a este lugar a supuestamente arreglar, pero lo único que hicieron fue levantar parte del pavimento. Que lo vengan a reparar, porque ya tiene bastante más de dos meses, tiene que estar esos hoyos ahí. Y los carros se les arruinan las llantas porque buscan esquivar los hoyos. Señalan que así es casi imposible transitar. Un señor en bicicleta iba ahí y se cayó, porque la llanta de adelante se le fue en el hoyo y se cayó el pobre ahí. Ante esto, solicitan que se arregle pronto este drenaje, así como que se instalen nuevas tuberías y luego, por supuesto, se compacte el agujero. Wendy Castillo, frente a la comunidad. Gracias. Gracias.